Música Música Visteis Música Conductor Entonces cuando nos ven se baja Hasta la hora de que brincan se da Pero corren básicamente si quieren pelear Primero de reversa y luego de frente Ya fue con el cerramos el pase ¿ PIBISY STAPE? Si, si la cabeza Ahí firmanle, tiene la botella atrás Estás de prepotente Estás de prepotente Y ya te grabé a ti también Y ahí está la cámara también Yo te grabé a ti Soy Eric Martel, ya te grabé Y también, ya te grabé a ti Y estabas de prepotente Y aquí está el video ¿Por qué te detuvieron? Oye ¿Por qué me detuvieron? Voy llegando aquí y me querían secuestrar ¿Quién te quería secuestrar? Todos estaban jugando en el monumento a Juárez La cámara de C4 Es que nos envían Por ahí llegó al lugar Están bajándose, descolgándose Lo que es la plataforma Se suena el vehículo Y así está Dice que es abogado Y que no nos la vamos a acabar ¿Cómo se llama? No, no, nos quiso dar identificación ¿Qué van a hacer? Tiene una grúa con plataforma Para no dañar su vehículo Y vamos a presentar al centro del mar Ah, ok La alteración ¿Será el instalar al orden? La alteración al orden Ok ¿Qué van a hacer? No 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 Gracias por ver el video.